Los atletas Paolo Yurivilca, Calderón y Kimberly García, luego de participar en Roma, se preparan para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. ICN Cadena Noticias conversó con cada uno de ellos para conocer sus perspectivas en su próxima competencia. ICN Cadena Noticias se trasladó hasta el IPD, donde en estos instantes se va a realizar una especie de conferencia y también se va a evaluar a los representantes que van a ir hacia las Olimpiadas. Pero nos encontramos con Paolo, el llegadito de Roma, que nos cuente un poquito la preparación, si ya está listo ya para salir nuevamente en carrera. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista y sí, acabamos de llegar a Roma y con grandes noticias de haber clasificado las Olimpiadas y de haber hecho un buen tiempo para así, de esa manera, haber roto el récord nacional. Y bueno, estamos muy contentos por todo lo que he tenido allá, tanto como por mis compañeros y yo allá en ese Mundial y en Roma. ¿Cuáles son las perspectivas para estas Olimpiadas? Bueno, sí, acabo de llegar de Roma. Bueno, allá me fue bastante bien. Mejoré mi marca personal, que era un ARA 29.44, ahora he hecho un ARA 29.38 y me fue bastante bien. Y bueno, eso me da buenas expectativas para llegar en buenas condiciones, mucho mejores condiciones que va a ser en Río. Y bueno, yo estoy mejorando ahora. Ahora que regresé con mi entrenador y con el profesor Ruber, que ya es también como mi entrenador, mi preparador físico, estamos trabajando más, vamos a trabajar mucho más, vamos a reforzar más de lo que todavía nos falta para conseguir buenos resultados allá en Río. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil 2016 obliga a una mayor preparación. Nuestros marchistas atléticos se muestran seguros de volver con los mejores resultados, mientras que César Rodríguez se prepara para Polonia. Sé que en este mundial próximo que va a llegar en Polonia, sé que me puede ir mejor y sé que voy a estar entre los tres mejores del mundo. Y también traer una medalla mundial para Perú y más para nuestra sedia inconstratable de Huancay. Es el aliento de todos los peruanos para hacer, para dar la talla llena en las Olimpiadas. Que se pongan la camiseta, ¿no? Y arriba Perú. Sí, arriba Perú. Y gracias, y mucho sexo. Gracias a ustedes. El camino que teníamos era el de clasificar a las Olimpiadas, ahora creo que el trabajo tenemos que aumentarlo, tenemos que trabajar mucho más duro, ahora el reto es mucho más grande, el de competir en unas Olimpiadas y el de representar lo mejor que se pueda en nuestro país. Para una óptima participación, los deportistas que viajarán a Río de Janeiro serán evaluados por un equipo médico multidisciplinario del Instituto Peruano del Deporte que ya se encuentra en nuestra ciudad. El equipo está presidido por el doctor Alberto Tejada.